Hola, mi nombre es Nadia Arce, soy la coordinadora del taller Elías Nandino en Cocula, Jalisco. Bueno, pues no es necesario quemar libros para destruir una cultura, simplemente haz que la gente deje de leerlos. Eso nos dice Ray Bradbury, uno de los cuentistas más importantes que ha dado la humanidad. Y Cocula ha dado uno de los poetas más importantes de México, nuestro escritor Elías Nandino. El taller lleva la pluma, lleva el legado, lleva la historia y lleva la tradición con su nombre. Entonces todos los escritores que están siendo parte de este legado, pues conviven en el taller, escriben, se crean eventos, se crean participaciones, ya sea en línea y ya sea vivenciales, aunque ahora por la contingencia pues se cancelaron varios. Estamos a punto de publicar una antología para crear conciencia sobre los árboles. Estamos con muchas cosas pendientes como para que el taller termine, porque quitan el recurso económico. Yo estoy comprometida, yo seguiré con ellos trabajando, tenga o no tenga ese recurso. Pero yo lo que quisiera es que nos sigan apoyando los maestros, porque hay buenas, muy buenas plumas en este taller Elías Nandino, de poesía, de prosa. Y Cocula es digno representante del país, digno representante de México. Es un pueblo donde el legado del mariachi, de la birria y de la literatura están presentes. Y no me parece justo, no estoy de acuerdo con que quiten el apoyo que se nos brinda. De todas formas, el taller va a continuar vivo, porque nosotros los escritores estamos unidos. A diferencia pues del apoyo gubernamental federal, que parece que quiere eliminar por completo al recurso de los talleres. Entonces yo pido que la cultura continúe, porque la cultura es el legado, el legado de un pueblo. Gracias.